Sí, la verdad que al día de la fecha los sueldos se encuentran vencidos. Esto se debe también a un problema que hay a nivel nacional con la entrega de los subsidios. Como bien saben todos de público conocimiento, el señor ex-ministro Meoni falleció. Entonces hasta el cambio de la cartera se hicieron los retrasos correspondientes. Pero esto no es justificativo, obviamente. Esto también viene sucediendo anteriormente. La Nación viene con un criterio, no sé cómo será, pero la cuestión es que siempre viene con los retrasos. Las empresas locales, obviamente los conocemos porque es clara la situación, que no están en su pleno auge debido a esta pandemia. También hemos tenido esa problemática. Pero no queremos justificar los atrasos correspondientes. Hay atrasos, hay atrasos. Nos sentamos en una mesa de diálogo, queremos dialogar, tampoco vamos en un sentimiento debido a las circunstancias. Hoy estamos en una pandemia, no podemos juntar ni amontonar gente para hacer una medida de fuerza que lo que puede traer son mayores consecuencias sanitarias. Si estamos pidiendo que se cumplan las normas de sanidad, no podemos ser nosotros la decisión para ser en contra. Claro. Y en este caso, ¿qué es lo que están reclamando a estos? ¿Medidas contundentes, medidas de fuerza que tengan que ver con algún paro o algo por el estilo? Y ustedes aseguran que, bueno, teniendo en cuenta el fallecimiento de Meoni, no se puede estar agilizando el envío de los subsidios para el interior. Sí, las medidas, las medidas nosotros siempre hemos ido tomando, ¿no? Ustedes deben saber que esta ha sido la comisión que más medidas de fuerza ha tomado y ha tomado medidas hasta el nivel provincial que no se tomaba nunca. Nosotros hemos tomado medidas muy fuertes contra el gobierno provincial y así mismo contra el gobierno nacional. Pero, bueno, ellos exigirán otras cosas. Cuestiones que no conocemos, ¿no? Porque esta es una convocación que han hecho en este fin de semana y han estado hablando. Por intermedio de los medios nosotros nos conocimos, tomamos conocimiento de esto. Y, bueno, como este gremio está abierto, nosotros vamos a tener las puertas abiertas. Lo que sí les pedimos a los compañeros, que no se amontonen, porque no es lo que corresponde, vamos a crear otras dificultades más sanitarias que en este momento están graves. La provincia de Jujuy hemos entrado en una fase que está muy crítica. Muy bien. Bueno, entonces ahora, ¿se ha recepcionado cuáles son las inquietudes que están presentando estos choferes autoconvocados y será analizada la comisión? Sí, exactamente. Nosotros vamos a tomar nota de todas las peticiones que pida. Y, bueno, después iremos tratando de solucionar todos los temas pendientes. Sabemos, somos conocedores de los temas pendientes. En el tema de lo que también demandan la mayoría, que nosotros volvemos a insistir, es en el tema de la vacunación de los choferes, que no se está haciendo. Igualmente, falta personal hasta de sanidad, que no ha terminado de ser vacunado. Esas son las excusas que nos da el gobierno provincial para no podernos otorgar hasta este momento las vacunas correspondientes. Nosotros decimos, tenemos trabajadores que son esenciales y están en la primera línea porque llevan a los enfermeros, llevan a los policías y a la gente que va a pedir la asistencia pública en los hospitales. Y, bueno, somos los primeros. Entonces, también necesitamos que se nos trate como tal, como esenciales y se les dé las vacunaciones correspondientes. Ahora, con respecto a esto, ¿se están cumpliendo con las otras normas de bioseguridad, como, por ejemplo, la ventilación cruzada? ¿La gente está acatando estas medidas? Porque tenemos entendido que son los usuarios los que terminan cerrando las ventanillas. No, la verdad, la verdad que la gente no acompaña. Yo viajo constantemente en el transporte público. Vengo de Palpalá hacia Tajujuy. Y en reiteradas oportunidades he abierto las ventanillas para que no... Y la gente las cierra. Y la gente las cierra. Y, bueno, y es una discusión. Y pedirle al chofer que haga que marquen esas normas es casi imposible. Por eso digo que la asistencia acá tendría que ser conjunta. Trabajar la policía, la municipalidad y el gobierno provincial con las inspecciones para que se haga esto un hábito en este tiempo. Que se haga un hábito, que se abran las ventanillas. Obviamente tendremos que ir más abrigados. Capaz que nos mojamos. Tendremos que mojarnos un poco porque hay lluvia. Pero tenemos que hacer circular. No, esto no sucede con las mismas unidades que hay en Buenos Aires. Porque ustedes ahora han visto, tienen un vidrio cerrado. Y una ventanilla muy arriba. Entonces ellos pueden abrir esa ventanilla y no perjudicar. Y acá nosotros tenemos la ventanilla tradicional. Que es la ventanilla amplia, grande. Y que abrirla también en el tiempo de lluvia y en los muchos calores también molesta. Pero bueno, tendremos que ir buscando la forma. Gracias.